¡Saludos! Pues ya tenemos un nuevo móvil que analizar y vamos a ver qué hay aquí dentro. Muy bien, pues como siempre vamos a hacerle un cortecito a esto. Vamos ahí, rápido. De acuerdo, aquí tenemos el smartphone que vamos a analizar, que es el Xiaomi Redmi 7. Tenemos la información de la empresa y esta vez, menos mal, me han traído la piruleta también. Vale, pues he movido el trípode, perdón. Vamos a hacer aquí un cortecito. De acuerdo. Y vamos a fijarnos en las especificaciones. Pantalla de 6,26 con resolución HD+, creo que es IPS, y tiene curvatura 3D. Lleva el procesador Qualcomm Snapdragon 632 y, si no me equivoco, la gráfica Adreno 506. Tenemos una batería de 4000 mAh, vamos a ver si está enfocada bien de una vez. Y tenemos una doble cámara de 12 megapíxeles y 2 megapíxeles. La delantera es de 8, como si le da la gana, vemos aquí. Y vamos a ver qué tenemos dentro. En este caso he elegido el modelo de 3 GB y 32 GB de almacenamiento. Existe otro que es también de 4 y 64 y el color es el Eclipse Black o Eclipse Negro. Vamos a ver cómo es. Pues vamos a sacar la tapa. Han cambiado un poco el diseño en comparación de otros modelos antiguos. Y vamos a ver qué tenemos. Aquí tenemos el terminal y aquí tenemos lo que me imagino será el pinchito. Tenemos el manual de instrucciones y tenemos una funda que parece ser que es de color negro, ¿vale? Vamos a ver qué tal pinta. Luego se la pondremos. Aquí tenemos el terminal. Ahora lo veremos. Y vamos a ver si incluye algo más aquí. Tenemos cable USB. Vamos a ver si se ve bien. Voy a abrirlo. USB, micro USB. Y el cargador es bastante grande. A ver si se ve la potencia por alguna parte. Aunque siendo micro USB tenemos que es de 5 voltios y 2 amperios. Muy bien, por si no lo habéis visto bien. Tenemos la pantalla 6,26 con curva ruptura 3D y Full HD Plus. Con el procesador Qualcomm Snapdragon 632, 4 milimiliamperios de batería y 12 más 2 de cámara. Con la delantera de 8. Y ahora vamos a hacer lo que más nos gusta que es quitar esto. Ha sonado mejor. Ha sonado mejor. Y vamos a quitar esta. Esta ha sonado mejor. Y quitamos otra más que tenemos aquí. Según dice la marca, esto es cristal. Tenemos aquí la doble cámara con el flash de dos colores. Tenemos aquí el sensor de huellas. Tenemos aquí abajo lo que es el USB 3.0. Y tenemos aquí uno que será el altavoz y el otro será el micrófono. En la parte de arriba pues tenemos lo que es el jack de 3,5. No me gusta esa posición, me gusta más que estuviese ahí. Y tenemos un sensor que me imagino que será algún infrarrojo. Tenemos los botones. Esto es metal. La verdad que parece que tengan bastante buen movimiento. Se ven bien ensamblados. Y diría que esto es metal. Y vamos a encenderlo a ver qué tal. Pero antes vamos a hacer algo que no hacen muchos canales. Y que es sacar la bandejita. Y poner lo que es la tarjeta SIM. Vamos a sacarla. Y vamos a ver cómo es. Parece que sea con los bordes de metal. Bastante bien. Sí, diría que esto es metal. Tenemos dos nano SIMs y una micro SD. Así que vamos a ponerla. Como sabéis, este smartphone va a ser mi smartphone durante unos 10 días. Que voy a estar haciendo las pruebas. Y voy a utilizarla con mis números de teléfono. Y con todas mis aplicaciones. Y ahora sí que vamos a encender esto. Pero no. Vamos a probar antes lo que es la funda que nos presenta Xiaomi. La ponemos. Y vemos que es una funda que cubre un poco. Pero no tiene casi rebaba. No me gusta este tipo de funda. Pero bueno. Como se dice aquí. Acaba yo regalado. Pues no le mires el deltado. Aquí parece que no se ha troquelado bien. De acuerdo. Parece que ha habido un error. Y eso ya se lo quitaré luego. Vamos a ponerlo en marcha. A ver qué tal. Como veis la minimación ha cambiado. Ahora pone Redmi by Xiaomi. Como veis. Aquí tenemos el notch en forma de agua. Y aquí tenemos lo que sería la rendija. Toda esta parte sería la rendija del altavoz. Como veis por aquí. Y bueno. Pues vamos a empezar a configurar el smartphone este. Como veis este smartphone ya viene con mi Wii 10. Así que vamos a pasar a hacer todas las configuraciones. Para tenerlo preparado. Un punto en contra nada más encender el teléfono. Es que estoy viendo que no detecta redes 5G. Esta es mi red Wi-Fi de mi casa. Y existen dos versiones. Esta normal. Que es la de 2.4 GHz. Y una versión 5G. Que nos ayudaría a conectarnos a lo que son puertos menos saturados. Entonces en esta ocasión no podemos hacerlo. Así que un punto negativo para este smartphone en ese apartado. Aquí tenemos un paso de configurar lo que es la huella dactilar. Voy a ponerle un pin como siempre. Y empiezo a deslizar el dedo. Me gusta la posición del lector de huellas. Para mi es la mejor. En la parte de detrás. Y le decimos ok. Algo que no me está gustándome nada. Es que viene con aplicaciones ya de terceros instaladas. Como veis aquí tenemos Opera. Y aquí tenemos Amazon, Netflix, Aliexpress y Zoom. Esto hasta ahora no lo había visto en Xiaomi. Pero bueno. Y veis que cada vez me sale publicidad. Cada vez que instalo una aplicación. Estoy instalando ahora mis aplicaciones. Aquí tenemos todas las de Google. Y como vemos pues aquí no tenemos ninguna notificación. Y se están presentando nuevas notificaciones como veis. Y no aparecen por ninguna parte. Vamos a probar a ver si podemos ajustar esto. Muy bien. Pues aquí vemos que tenemos un Redmi 7. Y tenemos ya Android 9 Pie. Con la versión del parche del 2D. Este mismo año. Aquí tenemos el procesador que son 8 núcleos. Con 3 GB de RAM. Y 32 GB de almacenamiento. De los que nos quedan 21. Me parece bastante pesada esta capa que tiene Xiaomi. Ahora voy a activar lo que es mostrar las notificaciones entrantes. Y voilà. Aquí nos aparecen. Ahora vamos a ver si permanecen. O como veis ya han desaparecido en unos segundos. Hace unos minutos he estado viendo en el canal de David Morganson. Un truco que mostraba él en un Xiaomi Mi 9. El nuevo Mi 9. Que realmente sí que mostraba notificaciones. Lo hacía mediante un punto. En esta parte. Y que aquí no vemos. Aquí veis que tengo un montón de notificaciones. Y que si no voy a lo que es a deslizar la persiana. No salen. En su caso pues nos aparecía aquí el reloj. Y le aparecía un pequeño puntito aquí. Pero en este caso no tenemos este punto por ninguna parte. Según estoy viendo yo. Me estoy acercando bastante. Y no hay nada que me pueda demostrar que aquí tenemos cosas que ver. Como veis estoy haciendo diferentes actualizaciones. Voy a enfocar bien. Y vamos a salir de aquí. Y a ver si nos las notifica. Aquí tenemos el símbolo de que está actualizando. Que desaparecerá en unos segundos. Y se pone el reloj. Ahora está haciendo varias entonces. Pero aquí no tenemos. Como veréis en el vídeo de David Morganson. Que sí que existe un puntito. Os dejaré un enlace en el. En la zona de descripción del vídeo de David Morganson. Y también oí comentar ayer al Caminoro Geek. Que también analizó el MIA 9. Que en breve saldría una actualización. Que sí que solucionará todo esto. Todo esto. Saludos. Prueba de grabación con el Xiaomi Redmi 7. O Redmi 7 by Xiaomi. Puedo verlo con gafas polarizadas. Pierde un poco de luminosidad. Pero aún así se puede ver. Estoy caminando. Y vamos a ver si tiene estabilización. Veo la imagen dentro de lo que cabe bastante estabilizada. Tenemos opción de tomar foto. Pausar y parar la grabación. Vamos a hacer un pequeño paneo. Vamos a caminar un poco más. Para ver la estabilización si es buena. De acuerdo. Estamos en una zona con bastante sombra ahora. Vamos a caminar un poco. Y vamos a ver. Cómo se comporta al irnos ahí donde hay más sol. Vamos a ir acercándonos. La verdad es que está bien. Que se pueda ver en vertical con gafas polarizadas. En volar horizontal con gafas polarizadas. En vertical también se puede ver. Y mejor. Porque no pierde tanta luminosidad. A ver qué tal se adapta al cambio de luz. Y vamos a hacer otro paneo. Ya me decís si se ve muy estabilizado. Ahora en la grabación estoy viendo como si al hacer el paneo. Piense unos pequeños lagazos. Pero no sé si se verá en la grabación. Vamos a caminar un poco. Y voy a hacer pausas. Qué maravilla. Muy suave. Y muy eficiente. Vamos a caminar. Muy bien. Muy bien estabilizador. Me está gustando este terminal. Me está gustando. Vamos a caminar un poco más. Y ahora vamos a hacer la prueba de zoom. Vamos a girar un poco. Vamos a hacer movimientos bruscos. Y vamos a pausar. Vamos a cambiar ahora por aquí un poquitín. Vamos a ver. Qué tal veis los contrastes de colores. Y vamos a hacer pausa otra vez. Y voy a hacer prueba de zoom. Comentaros que en mi Instagram, arrobageekstelevisión, vais a poder ver fotografías tomadas con este smartphone. Y al final del vídeo también podéis ver unas cuantas fotos tomadas con este mismo smartphone. De acuerdo, prueba de zoom. Fijaos ahí dónde están las placas solares. Vamos a ver. Aquí pierde bastante estabilización. Y esto sería el zoom máximo. Por 8 me da. Vamos a volver. Para que veáis más o menos la distancia de donde estoy. Bueno, pues creo que puede valer. Vamos a probar la cámara delantera. Cámara delantera del Redmi 7. O Xiaomi Redmi 7. Esta es la maravilla que podemos ver en horizontal con gafas polarizadas y en vertical. Y vamos a tener la opción de grabar, parar. Y tomar fotografía. Vamos a hacer un poco de paneo. ¿Vale? Creo que puede valer. Vamos a ver si hay autoenfoque, lo dudo. Ya sería impresionante. No, está todo a foco. Y dudo que haya... A ver, lo voy a coger así. Y dudo que haya zoom. Tampoco. Bueno, pues... Vamos a caminar un poco más. No creo que haya estabilización. Y bueno, creo que puede valer. Vamos a ver qué tal se porta de noche. ¿De acuerdo? Hasta ahora. Saludos. Prueba de grabación a 60 fotogramas 1080 con el Xiaomi Redmi 7. O Redmi 7 by Xiaomi. Podemos grabar a 1080 o a 30 o a 60. Veo que este sí que está grabando a 1080 a 60. Se notan en los movimientos. Hay algunos que no se notan. Y podemos parar. Tomar fotografía y hacer pausa. Vamos a hacer un paneo. No creo que esté estabilizando. Vamos a caminar por aquí. Vamos a hacer un pequeño giro. Y me vais diciendo que va a estar, veis, la estabilización. Como he dicho, al final de este vídeo también os pondré unas cuantas fotografías tomadas con él para que podáis comparar. Y en mi Instagram, arrobaguistelevisión, puedes también ver fotos tomadas con él. Vamos a hacer pausa. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. Vamos a buscar las llaves. Le cuesta un poquito. Bastante bien, ¿no? En 1080 a 30 lo hace de maravilla. Vamos a probar aquí que hay más sol. Vamos a ponernos ahí donde da directamente el suelo, a ver qué tal lo hace. Si lo hace más rápido. Le cuesta un poco más a 1080-60. Le cuesta un poco más. Se lo piensa bastante. Vamos a girar aquí. A ver. No, no. Tienes que buscar un punto donde pueda. Pero estoy viendo que no hace tan bien el autoenfoque a 1080-60. De hecho no lo hace, parece ser. Vamos a ver. Vamos a probar una vez más. Vamos a hacerla con la punta de la llave. Y parece que le cuesta. Mal adjunto enfoque a 1080-60. Vamos a hacer pausa y vamos a hacer prueba de fondo. De acuerdo, nos vamos a fijar en esas placas solares. Y vamos a acercarnos. Hasta que nos deje. Lo que nos deje. Que será un más ocho más o menos. Efectivamente. Se ve bastante. Bastante mal. Vamos a volver si me deja. Vale. Y ahí veis la distancia. Da un zoom por ocho más o menos. Pero bastante malo. Bueno, vamos a probar qué tal va por la noche. Grabación a 1080-30. No tengo el flash activado. Tengo que activarlo utilizando lo que es parándola, paus parándolo. Y ya es casi de noche del todo. Pero aún se ve más iluminación por aquí. La luz es un poco más amarillenta de lo que realmente es en la realidad. Vamos a caminar un poco. He visto antes que no hay estabilización. Vamos a hacer prueba de autoenfoque. A 1080-30. Fabuloso. Fabuloso. Muy bien. Vamos a hacer prueba de zoom. Vamos a girar por aquí. De acuerdo. Esto es lo máximo. Y tiramos hacia atrás. De acuerdo. Y esto es la distancia que tenemos. De acuerdo. Vamos a entrar aquí donde estamos oscuro. Y activaremos la luz. De acuerdo. Pues activamos la luz. La veis. Vamos a ver si hay movimiento. Se nota bastante el efecto del flash. Vamos a caminar un poco más. Y bueno pues. Creo que ya podría valer. Vamos a meternos por aquí que hay menos luz. Es el flash iluminando. Y bueno pues. Vamos a probar con la cámara delantera ya. Vamos a hacer un paneo. Y vamos a acercarnos un poco más. Y creo que puede valer. Ya me decís. Grabación con la cámara delantera. 1080-30. No tenemos ni zoom. Ni tenemos. Autonfocke. Estamos metiéndonos aquí que tenemos luz más anaranjada. Y la hace más blanca de lo que es. Bueno pues. Más o menos veo bastante iluminación. No es de noche del todo. Aunque se ve más luz de la que realmente hay en el cielo. Creo que puede valer. Vamos a caminar. No hay estabilización. Y bueno pues. Ya me decís. Grabación a 60 fotogramas. Con el Redmi 7. By Xiaomi. Podemos pausar. Parar. Y. Tomar fotografía. Vamos a caminar un poquitín. Ya he visto que no hay estabilización. En la grabación de la mañana. Y vamos a pararnos. Y vamos a meternos por aquí que. No sé. Como vemos aquí que hay poca luz. Hay que enchufar el flash parando la grabación. Y vamos a hacer prueba de zoom. Desde aquí mismo. Vamos a utilizar. De referencia a la autoescuela. Y. De acuerdo. No se ve muy nítido. Vamos a volver. Nos da un zoom por 8. Y la verdad es que es bastante lento. Vamos a encender la luz. Como he dicho antes. He tenido que parar la grabación. Vamos a ver. Vamos a caminar. Y vamos a hacer prueba de autoenfoque. A ver. Vamos a coger aquí. Me imagino que ahora enfocará bien. Pues también le cuesta. También le cuesta. Bueno pues. Creo que puede valer. Vamos a panear un poquitín más. Las luces se ven un poco. Se ven bastante. Más amarillentes de lo que realmente son. Vamos a caminar por aquí fuera. Que hay luz. Más natural. Y vamos a ir ahí. Lo más oscuro. Vamos a ir ahí. 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 de acuerdo pues como vamos haciendo con los últimos test vamos a empezar con el android bench para medir la velocidad de la memoria interna de almacenamiento empezamos con los test muy bien y aquí tenemos los primeros resultados de 289,2 en secuencial modo de escritura secuencial 116,37 y aquí tenéis los demás resultados obtenidos con este xiaomi redmi 7 pues ahora seguimos con el geekbench 4 muy bien pues aquí tenemos 1236 en mononúcleo y 4306 en multinúcleo una cifra bastante interesante de acuerdo pues ahora vamos con el antutu de acuerdo pues aquí tenemos una puntuación de 56.471 en la cpu de 20.749 en la gpu de 13.927 y en lo que es la interfaz 17.064 en la memoria tenemos pues 4.731 puntos y ya por último vamos con el 3D Mark de acuerdo y aquí tenemos una puntuación de 468 puntos y de 525 puntos la verdad es que han sido unos resultados bastante sorprendentes mejores de los que yo me esperaba así que la verdad es una opción muy a tener en cuenta sobre todo porque se encuentra a menos de 150 euros así que ya espero vuestras vuestros comentarios en la zona de comentarios de acuerdo seguimos con otro juego y vamos con el real racing en esta ocasión y como veis este juego sí que coger lo que es toda la pantalla vamos a ver veo que tiene bastante bastantes fotogramas por segundo la verdad se ve bastante fluido no olvidéis que estamos jugando con una gráfica adreno 506 y con el procesador snapdragon 632 es bastante difícil jugar detrás de una cámara más de lo que parece pero bueno lo que quiero demostrar es que el juego funciona bien comentaros una cosa intenté instalar lo que es el forma pero cuando descargué lo que es el instalador me dijo que no estaba preparado para este smartphone de momento así que al forma y no vamos a poder jugar con este smartphone por lo menos hasta ahora vamos a seguir vamos a intentar adelantar todos los que podamos me voy a salir de pista vamos a recuperarnos vale vamos a intentar adelantar un poco más la verdad es que fue fluye muy bien no voy a tener no vais a tener ningún problema y siendo un smartphone la verdad que es bastante económico vamos a ver si podemos adelantar algo más vamos a seguir por aquí vale adiós seguimos por aquí el vídeo está grabado hasta 60 fotogramas fue otro perdona 60 fotogramas para que veáis en los movimientos lo más fluidos posibles de acuerdo vamos a seguir por aquí vamos a meternos por aquí por la hierba y se está haciendo bastante larguita vamos a seguir por aquí y podemos coger más pensado que habíamos llegado ya meta de acuerdo y como veis este juego no tiene ningún problema vamos a probar otro y ahora vamos a seguir con el gta san andreas vamos a ver qué tal se porta he jugado ya ya lo he probado y vamos a ver qué tal funciona vamos a ver los gráficos cómo están vemos que los tenemos al máximo vamos para allá y vamos a empezar una partida desde cero y vamos para allá vamos a coger la bicicleta cogemos estos mandos y vamos a darle a ver vamos a hacer por aquí vamos a echar hacia atrás vamos a meternos por aquí a ver si da lagazos o da redibujado de escenarios vemos que de momento bastante bien vamos a correr con la bicicleta un poquitín vamos a seguir y vamos a capturar luego el buen coche por aquí vamos a bajar la bicicleta vamos a caminar bajar vamos a caminar y vamos a coger ese coche desde aquí vale fuera de aquí vamos a ver si empieza a dar algo redibujado a dar problemas pero de momento estoy viendo que va bastante bastante decente vamos a meternos por aquí vamos a hacer un poco el cabra para que veáis que haciendo movimientos bruscos o cosas raras hayan lagazos o no vamos a hacer un derrape vamos a seguir por aquí no que te vas a estampar y bueno pues vamos a dar la vuelta otra vez vamos a meternos por aquí vamos a correr bastante pero soy viendo que está manteniendo lo bastante bien el juego con gráficos al máximo así que si os encontráis que a lo mejor puede que no funcione bien en algún momento pues seguramente bajándolo a los gráficos pues no vas a tener problema en jugar bien bueno pues creo que no voy a alargar mucho más porque estamos viendo que no tiene ningún problema vamos a atizarle a ese coche bueno vamos a probar otro juego vemos que la verdad perdón muy bien sin ningún problema hemos visto que lo ha movido bastante bien con gráficos al máximo el gta san andreas y ya por último por último vamos con el pub g mobile vamos a comprobar cómo están los gráficos y este es lo máximo esto es lo máximo que me permite jugar y ha jugado también a este y vamos a ver qué tal se porta muy bien vamos a movernos por aquí vamos a echarnos al suelo como hacemos siempre de hecho comentaros una cosa el otro día cuando estaba a menos del 10% de batería me puse a jugar con él y es que no había modo de que se moviera es decir que se ve que este procesador limita lo que es la velocidad ahora da un pequeño lagazo cuando da limita un poco la velocidad cuando está con batería baja así que bueno vemos que más o menos está portando bastante bien si vemos que da algún lagazo pues no sé se le baja un poco la resolución pero yo estoy viendo que funciona bien vamos a ver por aquí como está esto y ahora vendrá el helicóptero bueno pues hemos bajado del avión vamos a cambiar un poco para que no voy a alargarlo mucho más vamos a entrar por aquí y de momento pues veo que va bastante bien vamos a entrar aquí en la casa esta vamos a seguir por aquí vamos a ver si encontramos algún arma de todos modos tampoco voy a alargarme mucho aquí tenemos algunas armas y bueno pues tampoco voy a jugar porque se mueve bastante bien con estos gráficos si tenéis algún problema pues los reducís un poquitín más y ya veis que me va a pegar un tiro bueno pues como veis estos han sido las pruebas de rendimiento en juegos por esta zona parece que calienta un poquitín es normal ves por donde se encuentra lo que es la placa base y por donde se encuentra toda la circuitería del smartphone pero la temperatura es bastante normal dado que hemos estado usando hemos estado usando bastantes juegos y algunos pesados pero la temperatura está bien pues no está nada mal del todo la verdad se ha portado muy bien con juegos bastante potentes así que es una opción muy interesante a tener en cuenta ahora vamos a empezar con las preguntas que me habéis hecho en el apartado comunidad que son las siguientes el creador me pregunta donde se puede comprar pues por ejemplo si vives en España lo puedes comprar en achocom.net lo puedes comprar en pc componentes en amazon y en la propia tienda de xiaomi en otros países pues la verdad que desconozco donde se podría adquirir la mera mera me pregunta ¿tiene led de notificaciones? y la respuesta es que sí lo tiene en esta zona más o menos es un led blanco y la verdad que ayuda bastante porque ya sabéis que el tema de las notificaciones en este smartphone es un poco controvertido no es que no te enteres, sí que te enteras evidentemente por el led también cuando llega una notificación pues despierta la pantalla y se queda unos segundos también podemos ver si abres la pantalla que durante unos segundos se queda aquí la notificación pero esto Xiaomi ha dicho que va a resolverlo ya en breve y esperemos que sea así porque la verdad es que sería bastante interesante no es tan dramático como lo pintan algunas personas pero este tema de que no notifique los iconos pues no debería ser así porque Android y MIUI lo pueden hacer y deberían de hacerlo de forma correcta Bot de Badaboom pregunta ¿cuáles son los puntos negativos del Xiaomi Redmi Note 7? este es el Redmi 7 no es el Redmi Note lo quiero analizar en breve así que si quieres saber cuáles son sus puntos negativos del Redmi Note 7 pues estate atento al canal para cuando empiece a hacer la review del Redmi 7 tiene algún punto negativo y los voy a contar a partir de este momento la pantalla pantalla de 6,3 pulgadas con tecnología IPS y resolución HD a 720 una pantalla que está bien se ve bien tanto en horizontal como en vertical no tenemos ningún problema para visualizarla cosa que está bien el brillo es bastante bueno incluso en exteriores no necesitamos ajustarlo al máximo y vas a verlo bien los colores son bastante decentes bastante buenos para el precio en que se mueve este smartphone y en sí pues una pantalla que no vas a tener muchos problemas con ella tenemos aquí el notch en forma de cota de agua y no me desagrada aunque preferiría que fuese todo recta y buscasen una ubicación ya mejor para lo que es la cámara frontal como están haciendo ya otras marcas diseño y ergonomía pues estamos ante un smartphone que realmente no sé si esto será plástico o será cristal o será algún tipo de polímero no es algo que vaya a indagar mucho porque para el precio que tenía este smartphone está bien es un material que se ve duro, es un buen material tenemos aquí aluminio, los botones están muy bien construidos, no se mueven son de metal y lo que es la terminación del smartphone pues es bastante buena tenemos el sensor de huellas aquí que es una ubicación que a mí me gusta mucho para mí es la mejor y la verdad es muy rápido responde muy bien, no vas a tener ningún problema incluso teniendo lo que son las manos sucias o humedecidas lo único que podría decir que no me gusta pues que el jack de 3.5 que lo tiene por suerte está aquí y no en la parte de abajo como me gustaría tener a mí pero es algo que tampoco es que sea muy alarmante sonido, tenemos un altavoz aquí, solo es este, no suena por este, no es estereofónico y el sonido no ha estado mal del todo tiene un poco de cuerpo, no suena muy latoso y es bastante potente no vas a tener ningún problema en poder escucharlo incluso en exteriores como he hecho alguna ocasión aquí, que hay algo de ruido y los contenidos se han escuchado de forma correcta y bastante alto el sonido con auriculares, pues tiene un conversor analógico digital muy convencional no es un smartphone que tenga un apartado de sonido dedicado como por ejemplo son los Sony con los Hi-Res o los LG con el doble DAC y tiene algunas opciones de configuración como es elegir los auriculares o elegir lo que es la ecualización es un sonido que si no eres muy exigente te va a ser más que de sobra no declara que tenga reconocimiento facial, pero por Smart Lock sí que funciona y no funciona mal del todo eso sí, te debe ver bien los ojos si utilizas gafas de sol, pues evidentemente no te va a poder ver el iris, tu vista y no se va a desbloquear eso sí, con gafas normales de vista o sin gafas y con buena iluminación te va a desbloquear y muy rápido incluso en situaciones donde la luz no es muy intensa si te llega a reconocer bien los ojos, que lo suele hacer bastante bien pues no te va a dar problema también para poderlo desbloquear de manera facial Rendimiento Contamos con el procesador Snapdragon 632 y 3 GB de RAM con la capa de personalización MIUI 10.2 ha funcionado muy bien no he tenido ningún problema las aplicaciones no se han cortado, no se han salido no se han ralentizado en ningún momento ojo, cuando llegamos al 10% sí que se nota un pequeño ralentización en general pero no es nada alarmante eso sí, en juegos te lo vas a notar bastante Apartado juegos la verdad es que me ha sorprendido y me ha sorprendido bien tenéis un vídeo en el que demuestro cómo funciona este smartphone en juegos lo podéis ver si retrocedéis a algunos vídeos e incluso los juegos más potentes los han movido de una forma que me ha dejado bastante asombrado así que os recomiendo que miréis estos vídeos para aseguraros de lo bien que funciona este smartphone en ese apartado Cámaras Cámara de 13 megapíxeles más 5 unas para el efecto bokeh o desenfoque en fotografías las fotografías han estado bastante bien por el día no hay problema si haces mucho zoom incluso se llega a ver bastante mejor perfiladas que en algunos smartphones un poco superiores de precio y por la noche pues dependiendo de la zona o situación que nos encontremos sí que vamos a ver que vamos a encontrar más ruido o escenas más poco iluminadas el flash funciona bastante bien no me da problemas y podemos considerar que el apartado fotográfico es bastante decente contando con el precio que tiene este smartphone el apartado grabación grabación a 1080 a 30 y a 60 fotogramas sin estabilización por el día bastante bien y por la noche pues ha estado mejor de lo que yo pensaba porque no hemos tenido ralentización eso sí al no tener estabilización pues notas bastante más movimiento Cámara delantera de 8 megapíxeles hace unos selfies bastante decentes no son de los mejores pero tampoco los peores por la noche bastante decente y la grabación es 1080 a 30 fotogramas sin estabilización por supuesto tenéis pruebas de esto en un vídeo anterior que hice demostrando cómo funcionan las grabaciones y también con algunas fotos groseras que tome no tiene NFC así que si quieres pagar o transferir datos por este sistema vas a tener que utilizar una pegatina en la parte trasera el Bluetooth me ha funcionado sin ningún problema lo he emparejado con otros dos móviles ha funcionado a la primera he utilizado un Bluetooth que tengo para sincronizar también con mi ordenador y ha funcionado a la primera y por este apartado no vas a tener ninguna queja GPS ha funcionado muy bien al principio hice un pequeño 8 en el cielo y enseguida posicionó de forma correcta me he indicado en todo momento bien y en este apartado tampoco vas a tener ningún problema tiene radio FM para que les guste escuchar la radio y poder sintonizar las emisoras que quieras con los auriculares que tú uses Wi-Fi muy bien, muy bien, muy bien no he tenido que hacer uso del repetidor que tengo en casa incluso en el fondo de mi piso y la verdad es que este apartado lo ha solventado de forma muy satisfactoria el apartado 4G muy bien no he tenido cortes en las llamadas las he oído perfectamente con un buen tono con un buen sonido lo que es la conectividad de datos ha funcionado sin ningún problema no he visto prácticamente el H Plus en ningún momento y el 4G siempre ha estado presente la velocidad siempre ha sido muy óptima algo que no me ha gustado y es el teclado que viene instalado de serie cuando escribía muchas veces se ralentizaba sobre todo cuando escribía muy rápido muy muy rápido pues no me daba abasto notabas que tenías que esperar un poquitín incluso si hacías algún toque en el lateral te salía de la aplicación en la que estabas y tuve que resolverlo instalando la aplicación Google Board entonces a partir de ahí todo funcionó de forma correcta y ya no obtuve ningún problema de ralentizaciones ni otro menester algo que no me gustó en la red wifi es que no reconoce redes 5G es decir que tiene que utilizar redes 2,4G lo cual hace que no podamos utilizar puertos que no estén tan saturados y poder utilizar mejor la velocidad de nuestra red wifi batería de 4000 mAh he llegado a hacer hasta 12 horas y media de pantalla cosa que está de maravilla muy muy bien el tema del apartado de la batería completamente vacía y en 30 minutos nos carga hasta un 27% aproximadamente la carga no es muy rápida y desde 0 hasta el 100% nos tarda unas 2 horas y 10 minutos aproximadamente en estar completamente lleno software como he dicho lleva MIUI 10.2 y una cosa que no me ha gustado es que nos encontramos algo de bloatware y aplicaciones de terceros como Booking como Netflix y como otras aplicaciones que realmente no deberían estar ahí la capa de personalización ha funcionado bien tenemos mucha personalización ya sabéis que MIUI es una de las capas más personalizables y esperemos que pronto mediante una actualización que han prometido pues resuelvan el tema de las notificaciones aquí en pantalla en el apartado de lo que es la barra de herramientas bueno pues esto es más o menos lo que he podido analizar en estos días sobre este smartphone podéis ver vídeos anteriores donde comento pues el rendimiento el rendimiento en juegos el vídeo del unboxing donde podéis ver todo lo que lleva este smartphone también tenéis un vídeo emitiendo en directo donde respondo algunas preguntas que también me hicisteis y tenéis también pues las pruebas de cámaras donde podéis ver los vídeos que grabé tanto de día a noche a 1080, 60, 30 y fotografías que tomé con este smartphone también te recuerdo una cosa que si quieres comprarlo tienes un enlace debajo en la zona de descripción del vídeo donde poder acceder a su compra y así también estar colaborando con el canal tampoco olvidéis que podéis oír este audio como he dicho al principio a través de formato podcast en plataformas Spreaker iTunes, iVox y Spotify buscándome como Geeks Radio también tenéis en la parte de la comunidad pues contenido como preguntas o encuestas bueno pues ya creo que es todo por hoy espero que os haya gustado el vídeo si es así no olvides darle me gusta me ayudará mucho a crecer y a posicionar el canal si te suscribes no olvides activar la campanita para que te lleguen las notificaciones aunque parece ser que esto a veces no funciona del todo pero hazlo de todas formas y si lo compartes con tus amigos o redes sociales pues me ayudarás a que el canal se vaya conociendo más y crezca más y así podréis ofreceros mejores vídeos ¿de acuerdo? pues un saludo y nos vemos en el siguiente vídeo